Muy bien, buenos días. Buenos días a todos. Soy José Palacio, soy el director de esta Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Perdón por el nombre tan largo, pero refleja también la diversidad de lo que enseñamos aquí. Bienvenidos a todos a esta jornada técnica promovida por herederos de Márquez de Riscal, que estamos encantados de acoger. Y antes de empezar, me gustaría presentar a las personas que tenemos en la mesa. A mi derecha está Alejandro Aznar, que es presidente de vinos del heredero de Márquez de Riscal. Alejandro, bienvenido. A mi izquierda, Francisco Hurtado de Amézaga, que es el director general técnico y de producción de VINOS. Márquez de Riscal. Más a mi derecha está Vicente Sotés, que es doctor ingeniero agrónomo catedrático en mérito de viticultura de esta escuela, de la Universidad Politécnica de Madrid, conocido seguramente también de muchos de vosotros. Y más a mi izquierda está Pedro Ballesteros, también ingeniero agrónomo máster en viticultura y enología por la Universidad Politécnica de Madrid y máster of wine, al que tuve ocasión de conocer recientemente en un acto con exalumnos y que realmente estoy encantado de volverte a ver. Vamos a proceder en primer lugar. Tiene la palabra Alejandro Aznar. Alejandro, si me quieras. Señor director, autoridades, amigos todos, buenos días. Quiero agradecer la generosidad de la Escuela de Ingenieros Agrónomos al poner a disposición de VINOS de los Heredos del Marqués de Riscal, una empresa centenaria, este magnífico e histórico salón de actos, para que podamos exponer la política de viticultura y enología que hemos venido desarrollando en los últimos años en nuestras fincas de Rioja y Rueda y que la Dirección General Técnica y de Producción de nuestra casa, ambos descendientes del fundador, van a explicar a continuación. Esta política es, de nuevo, prueba del ADN de Marqués de Riscal, que se ha caracterizado desde su fundación en 1858 en ser pionero. Fuimos los primeros en aplicar el método bordelés en Rioja-La Besa, envejeciendo nuestros caldos en madera. Fuimos pioneros en instaurar una metodología de vinificación innovadora en rueda y promoviendo la creación del ADEO. Hemos sido pioneros en la creación de vinos singulares como el Barón de Chirel y hemos sido pioneros en enoturismo, con la construcción de un icónico edificio en nuestra ciudad del vino para atraer al público a lugares que sonaban pero que no eran visitados. Y ahora somos pioneros en haber iniciado hace unos años una decidida apuesta por contribuir a la sostenibilidad, cultivando en ecológico nuestras tierras, aportando así nuestro granito de arena en una ruta recuperada de cuidados respetuosos con la naturaleza en la que todos ganamos, las viñas en calidad, las uvas en complejidad y riqueza de sabores y el consumidor en salud. Otros ámbitos en los que hemos aplicado o estamos en criterios de sostenibilidad son, por ejemplo, en la instalación de paneles fotovoltaicos en todos los tejados de las bodegas para autoconsumo. Y estamos convencidos de que las experiencias agrarias que hemos vivido pueden aportar resultados de interés a esta casa, como ha sido reconocido ya en el mundo vitivinícola y esa es la razón de nuestra presencia hoy aquí. Agradecemos de nuevo la oportunidad que se nos ha dado, así como a todos ustedes que están presentes para escucharnos. Sin más, cedo la palabra a nuestro amigo y colaborador, don Vicente Sotés, catedrático emérito de esta institución. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Vicente. Buenos días, muchas gracias. Voy a hacer algún comentario breve porque algunos de los aspectos fueron desarrollados por el presidente y los otros van a ser desarrollados por los directores técnicos. Como ya comentó Alejandro, la empresa Márquez de Riscal ha tenido un papel determinante en el desarrollo de las dos zonas vitícolas líderes en la comerciación de vinos de calidad. En España, la Rioja en los vinos tintos y Rueda en los vinos blancos. La historia de Márquez de Riscal en Rioja la plasmó Alejandro el presidente desde que en 1858 se instauró la bodega en el ciego y se introdujo la elaboración del vino con el sistema bordelés que supuso un cambio impresionante en la elaboración y en la tipicidad de los vinos. En las instalaciones antiguas de la bodega hay una botelería donde se guarda un tesoro único porque ahí hay una colección de botellas de todas las añadas producidas desde 1862 y es el vino embotellado más antiguo de Rioja. Posteriormente en 1972 bajo la dirección de don Francisco Urtodo de Amézaga se desarrolló en Rueda en la bodega que se construyó en Rueda y con colaboración con el profesor de la Universidad de Burdeos Emil Peinó profesor de Enología se desarrolló un proyecto para aprovechar el enorme potencial y versatilidad de la variedad autóctona Verdejo modernizando el cultivo y la elaboración del vino. Posteriormente pero muy poco después es decir en 1974 introdujeron la variedad francesa Sauvignon Blanc es decir todo esto supuso ser auténticos pioneros en una zona en Rueda donde se ha demostrado la idoneidad para la elaboración de vinos blancos de calidad con gran personalidad. En algunos aspectos que ya fueron comentados brevemente y que serán comentados con detalle a continuación en el tiempo transcurrido desde el inicio de las actividades de esta bodega hasta la actualidad se han producido grandes transformaciones en el sector vinícola en general que afectan a distintos aspectos técnicos económicos comerciales sociales en los que la bodega Marquer de Riscal ha afrontado los retos con amplia visión y respetando el interés general humano y ambiental en línea con los condicionantes buscados actualmente en la producción sostenible y las figuras de calidad como es el caso de los billedos singulares. Los responsables técnicos y de producción de Marquer de Riscal van a exponer sus trabajos y preocupaciones en algunos aspectos a los que están prestando especial atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. A continuación tiene la palabra Francisco Hurtado de Amézaga y las Marisco. Señor director de la Escuela de Ingenieros Agrónomos señor presidente de Marquer de Riscal Sí Queridos amigos alumnos de Ingenieros Agrónomos estoy muy emocionado y le explico por qué. En el año 65 yo me matriculé en Agrónomos y desgraciadamente no pude seguir la carrera del fallecimiento de mi padre. Quién me va a decir a mí que después de todo este tiempo iba a estar hablando con ustedes. Bueno, vamos a entrar en materia. Van a decir ustedes y estos señores porque se dedican a hacer injertos. El injerto de la vida viene dado por una serie de circunstancias que han pasado durante todos estos últimos años. Yo creo que todos ustedes conocen que en el mundo del vino hay un antes y un después de los años 70. Antes de los años 70 estábamos hablando de un miedo viejo. Viejo no es peyorativo es al revés es estupendo. Y había una producción de vino limitada. A partir de los años 70 hubo una enorme tendencia al alza en la producción y el consumo que hizo que muchas bodegas no solamente en España sino en el resto del mundo en Francia en Italia pues plantaran muchísimas viñas sin tener demasiado conocimiento de lo que estaban haciendo. Surgen los nuevos clones productores de viñas de uva clones muy productivistas y bueno pues de alguna manera se descompensa bastante en todo lo que era la producción de vino. Entonces bueno pues a eso se une una serie de cosas que afectaban a lo que eran las enfermedades de la vid lo que ahora conocemos como los hongos de la viña digamos de la vid y tal como son la la yesca la utipiosis el decaimiento por botriosferia una serie de cosas. Todo esto hace que bueno pues todas aquellas viñas plantadas después de los años 70 que son las que realmente tienen estas enfermedades porque estas enfermedades casualmente no atacaban a las viñas viejas si estaban bien podadas no las atacaban y de hecho ahí están las viñas del principio del siglo XX después de la filoxena que están vivitas y coleando y produciendo estupendamente. Bueno pues entonces ¿qué pasaba? Teníamos un viñedo joven que producía unas uvas que realmente por muchos años que cumplieran no iban a dar un vino de la misma calidad de las viñas viejas y por otro lado tenemos las viñas viejas que intentamos nosotros por lo menos y en nuestra zona de la Rioja conservar lo mejor posible porque creemos que es la base de todos los grandes vinos de Rioja. Bueno ¿todo esto por qué viene? Bueno pues viene porque ¿qué hay que hacer en esta situación? Nosotros necesitamos tener uva de calidad en viñas que habíamos hecho una compra importante de viñas en Rioja y realmente no teníamos no teníamos no estábamos nada conformes con la calidad del vino que nos daban. entonces nos planteamos las dos posibilidades que había una posibilidad era el arranque de estas viñas y plantación de nuevas cepas y otra el reijerto el reijerto en viña no es que sea desconocido ni mucho menos pero si de alguna manera si si era una cosa que la gente la tenía la miraba un poco con cuidado de lejos porque bueno pensaban que era una cosa muy cara y que era una cosa y es completamente es lo contrario el arrancar el arrancar una viña que supone unos gastos de arranque de preparación del terreno saneamiento del terreno habría que dejar dos o tres años la viña descansando y luego plantar plantar nuevas cepas injertarlas o comprar o comprar la planta injertada como se quiera y después de esa situación lo que íbamos a tener es una viña joven una viña joven que va a tardar muchos años en producir buen vino mientras que si nosotros injertamos esas viñas vamos a tener una viña con un sistema radicular mucho más antiguo mucho más viejo 40 50 años quizás más lo cual nos va a producir vinos de una excelente calidad y además de una excelente calidad a muy corto plazo porque parece mentira nosotros mismos fuimos sorprendidos que al poco tiempo de a los pocos años de injertar una viña el primer año después de injertar ya produce bueno produce una uva calidad correcta al segundo año curiosamente la calidad de esas uvas mejoraba notablemente pero es que al tercer año esas uvas estaban a nivel de los vinos mejores de los que se podían producir en esa zona claro esto nos animó muchísimo nos animó a seguir con este trabajo que empezamos lo empezamos en el año 91 realmente pero en rueda pero ahora veréis unas diapositivas que os vamos a poner empezamos en el año 91 lo seguimos en el 98 pero fueron pequeñas cosas cuando empezamos en verdad este trabajo fue en el año 2017 y desde el año 2017 hasta ahora hemos reinjertado la tontería de 180 hectáreas de lo cual nos han llamado de todo evidentemente podéis imaginar que en estas zonas estos están locos estos no saben lo que hacen y tal yo creo que el trabajo se puede dar por terminado el éxito ha sido total las calidades porque hay que darse cuenta que nosotros estamos reinjertando esas viñas con leña de viñas que conocemos que las estamos usando y que producen muy buena calidad entonces esa es nuestra base nosotros no trabajamos con clones comerciales trabajamos exclusivamente con este tipo de viñas y bueno pues en esas estamos hay que darse cuenta de que la situación sanitaria del campo después de haber dejado una serie de años el terreno repotando pues no por eso nos podemos estar tranquilos porque tú plantas una viña con nuevas plantas y de repente a los tres o cuatro o cinco años empiezas a ver cepas que se mueren y dices pero diablos que hemos hecho el pie negro la enfermedad de Petri no sé si habréis oído hablar de eso vosotros de ahí arriba me figuro que sí bueno pues ahí está y todo eso nos hace que nos inclinemos todavía más por el reijerto porque es que no por creernos que el estado sanitario de la tierra es aceptablemente bueno cuando estamos dejándola descansar sino porque vemos las consecuencias que están pasando al cabo de los años que de repente empiezan a morirse cepas con dos tres cuatro años que no tienen por qué morir en fin esto esto es lo que todo esto es la explicación del por qué nosotros hacemos el reijerto porque es que si no no tendría ningún sentido vamos os vamos a poner unas 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 diapositivas para que veáis cómo se hace por qué se hace y cómo evolucionan las plantas que yo creo que es lo que más interesante puede ser muy bien o no 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 Este es el injerto de yema que se hace. Vamos a ver ahora página por página para poder explicaros bien lo que está haciendo cada persona en su momento. Esto es un equipo que nos han hecho a nosotros todos los reinjertos de las viñas. Son unos chicos romanos que viven en rueda. Que se han especializado en esto y que nos lo hacen muy bien. Entonces, podemos empezar a verlas. Esto hay que ponerlo mucho más despacio. Bueno, en esta toma está el operario que tiene los sarmientos al lado y está sacando las yemas de cada sarmiento. Saca las yemas de cada sarmiento y las ponen en un cubo con agua para que no se resequen y para que aguanten durante el día. Todos estos sarmientos hay que decir que han sido cortados durante el menguante de enero del año en que vayamos a hacer el injerto. Han sido conservados después de un tratamiento desinfectante envueltos en sacos de yute y en plástico y conservados en cámaras frigoríficas a 2-3 grados para que aguanten perfectamente toda la primavera hasta, digamos, el mes de mayo que solemos empezar el injerto, junio que puede durar, julio el repaso. Pero, hasta ese momento tenemos que tener esos sarmientos en perfectas condiciones. Bueno, entonces se va a la cepa, se limpia la zona, se observa la zona, que eso es muy importante, la zona que está más sana de las cepas. Darnos cuenta, estamos tratando con cepas de 40-50 años, donde hay muchas enfermedades superficiales y que tenemos que elegir muy bien el emplazamiento de la yema. Una vez elegido, se hace una incisión, como veis, que la está haciendo el operario. Una vez hecha la incisión, se procede a colocar la yema. Ahí, la yema que ha sacado su compañero, la ponemos ahí. Y, posteriormente, se tapa con un plástico, de manera que no entre aire, digamos, en la incisión y se pueda hacer muy bien el callo donde va a salir la cepa. Esta es la mecánica de los injertos de yema. Ya veis que es bastante fácil, sobre todo cuando están muy especializados, lo hacen muy bien. Ocho personas, nueve personas hacen 5.000 plantas diarias. O sea, que para que os hagáis una idea de que, bueno, esto tampoco es subirse al Everest, ¿no? Bien, ¿seguimos? Bueno, esto es en Rueda, año 1995. Habíamos plantado una viña. Y no nos gustaba el clon que habíamos puesto. Era un clon experimental que había hecho la Junta de Castilla y León, pero no producía bien, se corría la uva, etc. Entonces, fuimos a ver a Pedro Ibar, que estaba trabajando en Miñas del Vero, y que ellos estaban haciendo esta técnica. Desde aquí le quiero mandarle un saludo afectuoso, porque la verdad es que se portó con nosotros divinamente. Y bueno, nos enseñó la técnica del injerto de yema. Ahí podéis ver, a la izquierda es un renque que está podado. Y a la derecha es un renque que está sin podar y sin injertar. Veis que tiene un exceso de vegetación, porque como se ha podado, todos los salmientos están ahí. ¿Por qué se deja así? Pues se deja así porque provocamos una surtida muy fuerte de la savia. Al haber mucha hoja, la cepa cuando brota, hay un empuje muy fuerte de la savia hacia arriba, lo cual nos hace que la yema que vayamos a insertar tire con fuerza y veamos el talta. Bueno, esto ya está injertado. Ahí ya han quitado todos los salmientos del centro de la calle. Vamos de las viñas y los han puesto en el centro de la calle. Seguimos. Ahí están todos los operarios haciendo el injerto. Esto es del año 97. Este operario está haciendo la incisión, ahí tiene una navaja especial. Con esa navajita hace una incisión vertical y otra horizontal. Y en el centro de la incisión se coloca ya la yema. Ahí está el trabajo finalizado. Y ahora vamos a ver el resultado del trabajo durante los siguientes meses. A la izquierda tenemos, al cabo del primer mes ya tenemos dos hojitas fuera, ya la yema ha brotado, tenemos dos hojitas fuera. En el segundo mes tenemos un tallo de 15 centímetros más o menos. Tercer mes ya estamos casi en el alambre, o sin casi. Ya estamos abriendo lo que es la cepa. Al cuarto mes ya es una cepa de reglamento, diríamos. Ya el sarmiento ya ha engordado, se va extendiendo por el alambre. Eso es al quinto mes que ya veis que ha ocupado toda la superficie. Ha ocupado toda la superficie. Y esta cepa ya está al año siguiente, la producción, la brotación del año siguiente, que ya se observan los racines que han salido de ese año. O sea que, para que veáis que realmente, la producción de una cepa de estas injertada un año, al año siguiente, era una producción casi casi normal. Casi casi normal en una viña. Esto es una viña del año 98. Vamos, injerto del año 98 en el ciego. Una plantación del año 73, que estaba en un estado calamitoso. Estaba en un estado calamitoso porque, bueno, porque enfermedades de la viña, todas estas enfermedades que hemos relatado antes, de la botrisferia, de la eutipiosis, de la yesca, pues la habían dejado hecha polvo. Entonces, lo que tuvimos que hacer es dejar, durante el año anterior, una espagura que se llama, un brote de los que salen del tronco de la cepa, que saliera para arriba, formarlo, y al año siguiente injertar ahí. ¿Por qué? Pues porque la leña, los brazos de la cepa vieja, no estaban en condiciones para ser reinjertados. ¿Por qué? Pues porque no había buena materia. Bueno, entonces, esa viña hoy día está funcionando perfectamente, y encima está dando un producto de una calidad estupenda. Y estos ya son injertos que estamos haciendo recientemente. Este primero es del año 2022, una viña que se llama El Valle Bartolomé. Ya veis cómo queda, cómo ha desarrollado la cepa. Estas fotos están tomadas en el otoño. ¿Veis cómo ha desarrollado ya? Es una cepa joven, del primer año, que este año ya producirá. Bien. Estas otras fotos son de una viña injertada el año anterior, el 2021. ¿Eh? Ya veis que la leña del año anterior ya está dignificada, ya es leña vieja, y ahora están saliendo todos los brotes sobre esa leña vieja, sobre los cuales vamos a fundar lugares que son los que realmente van a hacer la producción los años siguientes. ¿Eh? ¿Eh? Ya veis que esta es una viña que no es muy vieja, tiene veintitantos años, y entonces aquí el injerto funciona muy bien. Las viñas, cuanto más jóvenes son, mejor para hacer los injertos. porque están los troncos, están más limpios, están más sanos. Esta otra viña, que se llama Las Llanas, está injertada en el año 2019, ya hace tres años, ya tiene muchos pulgares en producción, y este año ha tenido un rendimiento de cinco mil y pico kilos por hectárea, que no se le puede pedir más, prácticamente estás al límite de lo que te permite la administración de origen. Esta otra finca se llama La Planilla, y está injertada en el año 2017, también es una finca de 50 años, que, bueno, está en una zona de terrazas del Ebro, que nosotros estimamos muchísimo, porque nos está dando un resultado fantástico. De hecho, nuestro vino top, en este momento, Tapias, está hecho con uva de esa zona. O sea, la finca de Las Tapias está a 200 metros de la finca de La Planilla, y precisamente el otro día, en una cata que hicimos, le dimos a probar a una serie de personas el vino de La Planilla, y varios dijeron, oye, pero esto se parece muchísimo a Las Tapias. Digo, bueno, claro, es que misma zona, misma calidad de terreno, está a 200 metros, ¿por qué no se va a parecer? Lo raro sería que no se le pareciera. Pero bueno, así es la cosa. Pero lo importante es que de esta finca, que producía una calidad mejorable, ahora está en una calidad top, y eso para nosotros es importantísimo. Estos Castejones es una finca también del año 74, o sea, tiene 49 años en este momento, y bueno, pues de esta finca está plantada, o sea, injertada el mismo año de La Planilla, y de esta finca ya hemos conseguido que su uva entre en los mejores vinos de la casa, lo cual es importantísimo. Daros cuenta que esta tontería que hemos hecho del reijerto, como yo digo, nos permite encima supervalorar las viñas de la casa, añadir valor. ¿Por qué? Porque una viña que produce una calidad como se dice, ¿sabes? va a valer 60.000 euros la hectárea. Estas viñas valen 150.000 euros la hectárea. O sea, son cosas diferentes, son cosas absolutamente diferentes para Riscal, supone que sus activos se han revalorizado enormemente y que, bueno, pues que encima tenemos pues una gran cantidad de uva con la cual pueden hacer muchas cosas distintas a las que estábamos haciendo hasta ahora. Y esto es todo. Muchísimas gracias por la atención. Sí, puedes subir un momentito, Luis, y nos explicas lo que estamos haciendo en rueda y en el ciego con el cambio climático. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, siempre es una alegría volver a la escuela de agrónomos donde tuve la suerte de poder estudiar a principios de los años 90. Yo sí que acabé la carrera. y bueno, y por eso no estoy tan emocionado porque realmente estoy viendo aquí a mis antiguos profesores, a Manolo Lozada, a Nañón y con la caña que nos dieron la verdad es que no sé si me trae muy buenos recuerdos el volver aquí. Pero bueno, aquí estamos felices y bueno, podemos poner la diapositiva donde tenemos un poco la guía de lo que vamos a hablar que es básicamente bueno, cuáles son los retos que para nosotros son metas que vamos a tener en la viticultura del futuro, con la situación actual que tenemos de aumento de temperaturas debido a este cambio climático del que no vamos a entrar a a valorar cuáles han sido las razones de este cambio pero bueno, la realidad es que está aquí, tenemos un aumento de temperaturas importante y bueno, pues hay una serie de retos que Marqués Drescal se ha puesto bueno, como meta intentar cumplir y que estamos ya practicando desde hace por lo menos diez años en el caso de Rueda por ejemplo con el cultivo ecológico que es casi seguro la principal apuesta que tiene Marqués Drescal ahora mismo como medio de adaptación a este cambio climático ¿no? Consideramos que este tipo de cultivo va a hacer una planta mucho más resistente mucho más resiliente y que se va a adaptar a lo que venga en el futuro que no sabemos lo que es no sabemos si es un aumento de temperaturas si es un aumento de sequía si va a haber eventos climáticos como heladas cada vez más fuera de fecha en fin hay una serie de cosas que para nosotros son una incertidumbre y bueno nuestro objetivo es poner en bueno poner en marcha un sistema de cultivo que permita a nuestro viñedo vivir el máximo tiempo posible claro entonces bueno al final este cultivo ecológico como garantía de adaptación al cambio bueno pues tiene como principal objetivo recuperar sobre todo la vida del suelo llevamos ya miles de años de agricultura no vamos a decir intensiva porque realmente la agricultura intensiva vino en los años 70 cuando empezó el laboreo con maquinaria la utilización de abonos minerales pero la realidad es que llevamos mucho tiempo explotando el suelo mucho tiempo empobreciéndolo en carbono y al final tenemos que recuperar bueno pues ese contenido de materia orgánica en el suelo ese carbono que había antiguamente en el suelo que hoy en día no hay entonces bueno hay una serie de técnicas hoy en día que nos permiten alcanzar este objetivo creo que es importante volver al estudio del bioma del suelo de la microbiología del suelo de saber cuáles son las interacciones de los microorganismos que hay en el suelo con las raíces de la planta tenemos la suerte de encontrar en España una empresa fantástica que se llama Beyond Makers que está haciendo una labor realmente importante a nivel mundial han conseguido muchísima fama por ejemplo en California y creo que hay pocos productores de Napa Valley por ejemplo que es un sitio de prestigio que no que no están haciendo un estudio pormenorizado de la microbiología del suelo es algo importante para definir este suelo para ver cuáles son sus capacidades nutritivas en Rueda tenemos actualmente 350 hectáreas de viñedo certificadas en cultivo ecológico y en La Rioja creo que ya vamos por las 370 donde tenemos otras ciento y pico en proceso de certificación lo cual yo creo que es un hito a nivel español no creo que haya una bodega que haya hecho una apuesta tan decidida por el cultivo ecológico como está haciendo Marqués de Riscal bueno con el cultivo ecológico intentamos también aumentar no solo recuperar esa estructura del suelo y esa vida en el suelo sino también aumentar la biodiversidad de todo el entorno que tienen las viñas ya sabéis todos los problemas asociados al monocultivo al final el monocultivo hace que se pierda muchísima biodiversidad no solo vegetal sino animal en el entorno del viñedo y entonces recuperar esta biodiversidad es importante para todo lo que es el control de plagas de manera natural y demás y en eso venimos trabajando estos últimos años estamos implantando una serie de medidas como es la plantación de árboles en el entorno del viñedo la utilización de cubiertas vegetales de estetos y demás esto yo creo que es una de las claves de la viticultura del futuro y que nos va a permitir tener una planta también resistente y que va desarrollando esas autodefensas naturales que le va a permitir con un cultivo donde no hay unos inputs realmente artificiales como es el cultivo convencional pues resistir las enfermedades y luego dentro del cultivo ecológico también podemos enmarcar que estaréis escuchando muchos como una cosa de bastante actualidad lo que es la agricultura regenerativa que es precisamente este concepto que hablábamos de intentar recuperar la vida del suelo sobre todo esta agricultura regenerativa consiste en intentar limitar el laboreo al máximo porque al final ese laboreo lo que hace es mineralizar esa materia orgánica mucho más rápido que al final hace desaparecer mucho más carbono del suelo y entonces con el aporte de sustancias vegetales de mulching o de oleabonos vegetales orgánicos y demás pues se pueden conseguir ir recuperando poco a poco esta materia orgánica limitar la erosión y recuperar la vida del suelo toda esta materia orgánica y este carbono es el alimento de los microorganismos del suelo y estos microorganismos son precisamente los que en simbiosis con las raíces de la planta permiten la absorción de nutrientes entonces bueno creo que llevábamos muchos años haciendo una viticultura convencional muy artificial donde hemos perdido la perspectiva de la importancia que tiene la vida en el suelo y dopábamos a la planta con unos abonos minerales y con técnicas de laboreo que bueno lo único que nos ha llevado es a empobrecer los suelos y a estandarizar en parte bueno pues el estilo de los vinos porque al final era lo mismo cultivar en un suelo que en otro si el suelo estaba muerto y estaba lleno de sustancias minerales artificiales aportadas por nosotros pues al final eso hace perder mucho del carácter del terruño que tiene que haber en los vinos entonces esta agricultura regenerativa de la que ya hay una asociación en España y que ya empieza a pitar cada vez más pues es algo que en el futuro es un reto y que tendremos que ir adaptándonos a ello otro de los objetivos principales que nos hemos puesto como meta es garantizar la perenidad de la planta que parece una perogrullada pero no lo es ¿por qué? pues porque al final el viñedo viejo es una garantía de uva de calidad para nuestros vinos entonces algo que puede parecer algo evidente como ya hemos visto en la Rioja con técnicas de poda tradicionales tenemos viñedos que tienen actualmente 120 años y que nos dan una calidad excelente pero sí que estamos viendo que con las técnicas más modernas de poda bueno las que eran modernas en los años 70 sobre todo de conducción y poda como la espaldera pues en algunos sitios llevaban a que el viñedo aguantase solo unos 20 años eso lo estamos viendo en la mancha donde la viña se la presiona a producir una cantidad importante de uva y con las técnicas de poda un poco agresivas conseguían que la planta no viviera más de 20 años o sea no solo era un problema de los viveristas que también las técnicas de injerto en vivero han tenido su influencia sino que era también un problema de técnica de poda ¿no? entonces desde hace unos años venimos colaborando con unos italianos que se llaman Simonite SIRCH con Marcos y Simonite venimos ya bueno llevamos ya unos años trabajando con ellos intentando recuperar esas técnicas tradicionales de poda porque realmente no estamos implantando nada nuevo ¿no? o sea al final nuestros antepasados respetando las carreras de verdes y de la savia en los brazos de las cepas podadas en vaso conseguían respetar el flujo de savia de la planta ¿no? entonces bueno este es un poco el principal objetivo de las técnicas de poda de Marcos y Simonite que es bueno pues el respeto absoluto al flujo de savia de la planta y el intentar en gran medida hacer unas heridas de podas lo más pequeña posible ¿no? al final si conseguimos una planta bien podada con el flujo de savia sano y con heridas de poda pequeñas estas heridas de poda al final son las puertas de entrada a los hongos que atacan a la madera de la luz como la utipiosis como la yesca como todos estos que hemos venido comentando y entonces realmente si conseguimos una planta sana las enfermedades de la madera tienen muchísima menor virulencia esto yo lo he visto en parcelas experimentales en burdeos donde parcelas de la misma edad una podada con una técnica adecuada y respetando los flujos de savia y las heridas pequeñas y la otra con técnicas pues menos cuidadosas pues veíamos que la incidencia de la utipiosis y de la yesca pues era un 30 o un 40% superior a la parcela bien podada entonces bueno la prueba que la hemos dejado un poco de lado en el pasado hay que volver a bueno pues hacerle caso y a poner todo nuestro esfuerzo en que nuestros equipos de podas sean de gente formada y que sepa lo que está haciendo porque no hay nada más peligroso que alguien con unas tijeras en las manos y sin saber lo que hace esta perenidad de la planta también nos permite que estos viñedos pues enraícen mejor y que colonicen un volumen de suelo muchísimo más importante entonces esto es vital esto es vital para que la planta esté sana esté vigorosa y tenga una mayor adaptación pues por ejemplo la sequía si es capaz de colonizar más volumen de suelo pues al final es capaz de absorber más agua y de absorber más nutrientes entonces estos viñedos viejos en situación de estrés como lo que nos está ocurriendo en estas últimas cosechas con el aumento de temperaturas pues estas viñas viejas en situación de estrés son capaces de movilizar agua nutrientes y reservas de sus partes más perennes para llevar a la uva a una madurez perfecta entonces esto es una de las claves de la calidad de los vinos en cuanto al viñedo viejo es este esa capacidad que tiene la planta esa resiliencia que tiene de poder movilizar nutrientes agua y sus propias reservas por eso hay que darle importancia a que las viñas vivan el mayor tiempo posible nosotros tenemos la suerte de estar en una de las zonas de España como es la Rioja Palavesa con una mayor concentración de viñedo viejo y Marqués de Riscal actualmente controla prácticamente unas 500 hectáreas de viñas plantadas antes de los años 70 estamos hablando de viñas ya de más de 50 años lo cual yo creo que es un hito a nivel mundial y es lo que nos permite en gran medida elaborar el volumen de vino de calidad que elabora Riscal en estos momentos si no tuviéramos esas viñas viejas bien podadas bien cuidadas y que nos dieran esa calidad de uva sería prácticamente imposible luego otro aspecto importante al que estamos haciendo referencia continuamente es el aumento de la biodiversidad que parece que es un cuento pero realmente con el monocultivo ha habido muchos problemas de enfermedades porque al final las plagas que atacan al viñedo tienen dificultad para controlarse de manera natural con los predadores naturales que puede haber en el entorno ¿por qué? porque esos predadores naturales no tienen sitio donde hibernar no tienen plantas huéspedes donde pesar el tiempo entonces al final si tú consigues aumentar la biodiversidad del entorno que hay muchas maneras no solo con cubiertas vegetales sino con con bueno pues con plantaciones de árboles en el alrededor de los viñedos donde la orografía lo permite o con setos o plantando arbustos en el inicio de cada líneo de la plantación bueno hay una serie de medidas que se pueden tomar para aumentar esa biodiversidad intentar tener una cantidad de plantas huéspedes de estos de estos predadores de las plagas del viñedo que nos permitan hacer un control natural porque no nos olvidemos que en cultivo ecológico pues no podemos utilizar insecticidas entonces al final la insecticida natural son los predadores de todas estas plagas de los ácaros de la polilla del racimo de todo esto que nos ataca de manera habitual y estamos viendo que con ese momento de biodiversidad el control es prácticamente natural en el caso de la polilla necesitamos un pequeño apoyo de la confusión sexual que es un bueno pues es un mecanismo muy respetuoso también con el medio ambiente y estamos viendo que el control es total total y que cada vez tenemos que bueno pues que que tratar menos las viñas con nada no es necesario se controlan de manera absolutamente natural entonces bueno es una ventaja importante que nos permite seguir implantando todo lo que es el cultivo ecológico luego se están poniendo de moda que estaréis oyendo seguramente y leyendo en la prensa en internet y demás las prácticas un poco más agroforestales incluso en el medio del viñedo esto por ejemplo hay uno de los grandes atos de Francia en Burdeos en la zona de Pomegol que se llama Cheval Blanc que está haciendo unas experimentaciones con árboles de distintas especies que está incluso plantando en mitad de los líneos del viñedo entonces bueno aquí sí que es verdad que mucho de lo que estamos hablando está en una fase todavía donde se necesita mucha investigación para corroborar muchos de los resultados que estamos viendo pero bueno sí que se está viendo que bueno el hecho de que haya raíces de diferentes especies arbóreas en el viñedo pues hace aumentar la biodiversidad de los microorganismos del suelo porque esas raíces pues al final esos microorganismos entran en simbiosis con esas raíces y luego hay interacción entre las diferentes plantas entonces seguramente con una mayor biodiversidad mayores plantas y mayor número de microorganismos consigamos que todas las plantas que están en ese ecosistema pues sean mucho más resistentes sean capaces de aumentar su absorción de agua y nutrientes en el futuro por eso estas prácticas agroforestales que bueno son más fáciles de implantar en un sitio que otros pues sobre todo por la pluviometría porque en España tanto para las cubiertas vegetales como para estas prácticas agroforestales pues tenemos la limitación de la pluviometría que bueno esto es una de las cosas que requiere mayor ensayo mayor investigación mayor prueba y error que es un poco lo que estamos haciendo en rueda y en la Rioja que es ir ensayando pues diferentes mezclas de cubiertas vegetales y de especies para ver cuáles son las que se adaptan mejor a los tipos de suelo que tenemos y cuáles son las que ejercen una menor resistencia o competitividad contra el viñedo entonces bueno estamos probando un montón de especies diferentes un montón de parcelas de ensayo para ver en el futuro por dónde tenemos que ir porque yo creo que sí que hay que volver a secuestrar ese carbono que hay en la atmósfera a través de la fotosíntesis y almacenarlo otra vez en el suelo pero claro tenemos la limitación de la pluviometría al final las plantas cuando las obligas también a competir pues enraizan de una manera más profunda y al final se vuelven también más resistentes o sea que esto al final es una carrera de fondo si tenemos una planta que ha estado cultivada en convencional y que ha estado acostumbrada a abonados minerales a laboreo a riegos por roteo y demás pues claro esta planta en cuanto le quitas eso le quitas ese lopaje que ha tenido pues claro los primeros años sufre pero una vez que la planta se acostumbra a la nueva situación y a la nueva competencia bueno pues yo creo que se pueden conseguir con el tiempo una buena combinación y que convivan toda esa biodiversidad con el viñedo es verdad que podemos perder parte de rentabilidad en cuanto a la producción pero bueno este es el coste también de querer hacer las cosas bien y de una manera sostenible es un coste que venimos asumiendo en Marques de Riscalde hace un montón de años que lo tenemos claro pero es una apuesta decidida y firme y por ahí seguimos otro de los retos de la viticultura futura indudablemente ante el aumento de temperaturas es adaptar todos los sistemas de conducción y todas las técnicas de cultivo que venimos utilizando bueno pues la conducción en espaldera con la vegetación muy expuesta que hace que haya mucha más evapotranspiración pues a lo mejor con la cantidad de horas de sol y de bajas humedades relativas y de sequía que hay pues no se queda lo más adecuado entonces las formas libres en tipo sprawl donde tú dejas caer la vegetación un poco al suelo y que no la conduces no solo protege los racimos del impacto directo del sol sino que limita un poco la evapotranspiración entonces bueno tenemos que ir como reto adaptando todos estos sistemas de conducción a esta nueva realidad climática y otra serie de cosas claro como son la orientación del viñedo como es la altitud esto es una de las cosas que siempre se habla de bueno pues vamos más al norte en latitud y más en altitud para mitigar este impacto de las altas temperaturas bueno no siempre se puede hacer os recordamos que los que elaboramos vino dentro de una denominación de origen pues no nos podemos salir de esa denominación de origen entonces estamos un poco con las manos atadas pero sí que es verdad que dentro de cada zona pues por ejemplo en Rueda y en La Rioja que es donde nosotros desarrollamos nuestra actividad pues sí que tenemos posibilidad de irnos a plantar viñas más altas que es el caso de lo que hemos hecho en Rueda recientemente donde hemos plantado un viñedo en 2017 a 900 metros de altitud con un cultivo en vaso tradicional y demás que es una apuesta de cifra que tengo con el verdejo en un suelo pijarroso para el futuro veremos si sacar un verdejo solo de pizarra yo que soy un gran enamor de los vinos de pizarra pues me parecía original puede hacer en el futuro algo parecido y irnos más al norte pues en el caso de Rioja sí que es verdad que cada vez nuestros proveedores de uva pues vienen de zonas más al norte más próximas a la Sierra Cantabria pues que al final es una manera de limitar ese aumento de temperaturas pero bueno dentro de un límite porque siempre la denominación de origen pues nos limita el tema luego hay que seguir bueno pues definiendo bien cuáles van a ser las densidades de plantación del futuro porque claro con precios de sequía cada vez más importantes pues a lo mejor las altas densidades de plantación no es lo más adecuado entonces bueno esto hay que definirlo siempre en función de cada suelo de cada tipología climática en cada zona pero bueno es una cosa muy a tener en cuenta y luego sobre todo no perder la perspectiva de que las viñas hay que plantarlas donde hay que plantarlas que es algo que se ha perdido en muchos sitios que han crecido de manera muy rápida lo hemos visto en Burden lo hemos visto en lo hemos visto en Pueda claramente lo hemos visto también en Trioja donde gracias a Dios hemos limitado ya las plantaciones desde hace muchos años pero es verdad que el crecimiento de la superficie del viño en determinadas zonas pues se ha hecho plantando en lugares que no son los adecuados entonces eso hoy en día no es sostenible porque requiere de una viticultura muy invasiva para poder mantenerla entonces hay que volver a buscar esos terrenos vinícolas vitícolas de siempre esos terrenos con perfiles que drenen bien el agua y que sean capaces de almacenarla en profundidad yo creo que eso es muy crítico en el futuro entonces hay que analizar bien con las calicatas esos horizontes del suelo para decidir exactamente donde hay que plantar las viñas eso yo creo que es una de las claves también del futuro y que se había perdido un poco la perspectiva y luego seguir trabajando que ya se está trabajando en nuevas variedades en portainjertos y demás que resistan a la sequía y demás yo creo que estas técnicas de reinjerto o de sobreinjerto que hemos visto yo creo que es una manera de adaptación en continuo a las futuras situaciones que podamos tener que soportar muy importante porque no solo nos permite cambiar dentro de una variedad la tipología clonal de la variedad que estamos injertando porque en nuestro caso nos ocurrió que los tempranillos de algunas fincas no nos daban la calidad suficiente y al injertarlo con selecciones masales de nuestras mejores viñas hemos descubierto que el aumento de calidad ha sido tremendo entonces no solo te permite eso dentro de la misma variedad sino que te permite cambiar de variedad también entonces en zonas donde las temperaturas están en aumento pues por qué no no vamos a injertar las viñas con variedades de ciclo más largo que sean más adaptadas a ese clima esto es algo por ejemplo que ya en Burdeo se ha puesto encima de la mesa y están empezando a autorizar variedades de ciclo más largo para poder adaptarse a esta nueva a esta nueva situación y luego en cuanto en cuanto al diseño de las plantaciones pues también es importante no solo definir qué tipo de conducción qué tipo de densidad de plantación y demás sino cómo las vamos a plantar para poder almacenar la mayor cantidad de agua posible entonces algunos habréis oído hablar de los sistemas K-Line y demás para la plantación de viñedo que se hacen a través del seguimiento de las curvas de nivel del terreno que bueno se puede hacer es caro requiere una inversión mayor en todo lo que es la preparación del terreno y demás pero bueno se puede hacer se puede hacer y plantas una viña que si se planta en el sentido de las curvas de nivel pues limitas muchísimo la erosión porque al final plantas en la perpendicular de la pendiente del terreno y entonces también consigues perder la menor cantidad de agua posible porque el hecho de estar siguiendo esas curvas de nivel te permite ir absorbiendo todo el agua que va cayendo por la ladera en el caso de que el viñedo está en pendiente entonces bueno todos estos todos estos sistemas de cultivo y adaptaciones de los sistemas de conducción pues son importantes y es un reto en el futuro para adaptarnos a la nueva situación ¿no? Y bueno había añadido también el punto sobre el fabricato de lo que ha quedado todo dicho pero bueno al final decir que es la técnica pues más sostenible indudablemente ¿no? No hay que arrancar se pierde solo una cosecha te permite tener todo el sistema radicular intacto al final es la manera más rápida y efectiva y respetuosa de adaptarse a la nueva situación ¿no? O sea podemos hacerlo podemos cambiar cosas sin necesidad de ser muy drástico ¿no? Y luego me diréis bueno y esto que tiene muy buena pinta y que ya llevamos años probando qué resultados tiene ¿no? Entonces bueno es verdad que es difícil dar unos resultados con una cierta garantía científica ¿no? Aquí que estamos en una escuela de ingenieros porque requieren de muchos más años desde mi punto de vista de investigación pero sí que es verdad que en el corto periodo de tiempo porque al final 10-15 años que llevamos en rueda con estas nuevas técnicas bueno pues en este corto periodo de tiempo sí que estamos viendo algunos resultados en el viñedo y en los vinos bastante tangibles ¿no? Que nos anima a continuar a continuar con este trabajo ¿no? Uno de los resultados principales que yo he tenido la oportunidad de ver por ejemplo en rueda es la recuperación del carácter varietal del verdejo ¿no? Que yo creo que se había perdido un poco con técnicas de vinificación un poco artificiales y que con el cultivo ecológico hemos vuelto pues a recuperar ese estilo esa tipicidad del verdejo que enamoró que enamoró Mariscal que enamoró a mi padre y a Emil Peno en los años 70 ¿no? Ellos verdaderamente se enamoraron de ese perfil de verdejo con esas notas de hinojo de anisados de flores blancas que se había perdido un poco y que sí que estamos y que sí que estamos viendo que con este cultivo respetuoso y con poca invasión en la naturaleza pues conseguimos recuperar ¿no? Recuperar ese perfil más clásico del verdejo esto es una cosa importante ¿no? Se recupera esa personalidad ese carácter del terruño ¿no? para volver a hacer porque bueno no nos olvidemos que estamos en zonas muy originales y muy particulares en España ¿no? como son Rueda con sus terrazas del río Duero y como es La Rioja ¿no? con esos terrenos arciocalcareos tan clásicos de toda la falda de la Sierra Cantabria ¿no? Entonces es una pena teniendo unos suelos únicos en el mundo que los vinos pierdan algo de tipicidad entonces bueno el cultivo biológico y toda esta agricultura degenerativa nos está permitiendo volver a esos orígenes ¿no? Estamos viendo también en los vinos un tema muy importante que son los niveles de pH ¿no? Los niveles de pH y de acidez natural que para nosotros y sobre todo en La Rioja donde elaboramos vinos de crianza larga y vinos de guarda pues es algo crítico ¿no? porque la acidez y el pH es el verdadero conservante natural del vino ¿no? Entonces sí que estamos viendo que gracias a este nuevo tipo de cultivo los pH más bajos las acidez son mejores a pesar del aumento de temperaturas ¿no? Y esto es una cosa crítica para nosotros para el estilo de vinos que hace Riscal en Rioja y para los vinos blancos también ¿no? porque los vinos blancos pues necesitan de ese frescor de esa acidez para que te para bueno pues para que te hagan salivar cuando lo estás bebiendo y te sigan invitando invitando a beber ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta que la elaboración de estos vinos ecológicos los niveles de sulfuroso libre son muy limitados y entonces el hecho de tener un pH bajo hace que esos pequeños niveles de sulfuroso libre sean muy activos ¿eh? la actividad entonces eso es importante porque nos da una garantía de conservación de nuestros vinos de manera natural ¿eh? Bajos niveles de sulfuroso y altos niveles de pH con buenos niveles o sea bajos niveles de pH con buenos niveles de acidez ¿no? Esto es importante de cara a la elaboración y luego en lo que se refiere al viñedo pues ahí los resultados son tremendos ¿no? Vemos unas viñas con un aspecto realmente con un verde más profundo con una mayor resistencia natural a las enfermedades yo creo que el viñedo a medida que le quitas productos de síntesis artificiales en los tratamientos pues se ve obligado a desarrollar todas sus autodefensas naturales ¿no? porque al final tiene que pelear con las enfermedades con pocas armas ¿no? ya no tiene productos de síntesis entonces al final solo con productos de contacto naturales como pueden ser el azufre y el sulfato de cobre la planta se ve obligada a desarrollar sus defensas naturales y estamos viendo que es una planta más fuerte más resiliente y mejor y luego pues da gusto también ver toda la vida que hemos recuperado en el suelo ¿no? donde vuelves a ver lombrices donde vuelves a ver todo tipo de animales en el entorno del viñedo también gracias al aumento de biodiversidad y en definitiva bueno pues os animo a que os planteéis sobre todo a los más jóvenes estos retos de la viticultura que tenemos en el futuro como una verdadera meta y bueno que estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis para bueno pues por si queréis hacer algún producto de investigación o si queréis venir a casa a ver lo que hacemos y bueno nada más muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Luis tiene tiene la palabra abriremos un turno de preguntas pero después de que de que nos de que intervenga Pedro Ballesteros Pedro muchas gracias director Alejandro y Paco mi amigo que me estaba diciendo que me ha hecho la presentación que se ha pegado el tío muchas gracias de verdad que ha sido una lección mágica bueno yo creo que estoy diciendo pues por muchas cosas y en el contexto aquí estamos hablando de cómo reacciona la discusión dentro del mundo de la discusión durante los desafíos del cambio siempre el cambio el agua el cambio la verdad también es muy marcado el cambio climático yo creo que el cambio climático que además es parte de mi otra vida que hay una visión que a veces nos confunde siempre hemos los periódicos y las negociaciones van con limitar el incremento a 100 grados de empígrados y todo parece que es calentamiento no es cierto el cambio climático lo que significa que se está reteniendo más energía en la atmósfera cuando tú retienes más energía en un sistema cerrado hay más movimiento de partículas ¿verdad? eso lo estudiáis en física por lo cual tenemos un movimiento más intenso lo que significa en breve que tenemos muchos más accidentes climáticos y eso es el poder enemigo de un tipo leñoso con vocación de eternidad como es la línea y ese es el problema donde nos encontramos no es tanto testificar la mayor o menor temperatura que dependerá en otros sitios sino gestionar la incertidumbre de los accidentes la mayor frecuencia de accidentes y por eso tenemos una vez posibles estrategias la menor la menor líquida el tono líquido que es muévete no estés enganchado en ningún sitio no tienes que ser legal a nada muévete estás en una mía entonces vete a cultivar a lo que o vete a Suecia o donde quieras y eso lo veo mucho y y y y bueno la tierra tampoco está grande y uno en un momento dado se deja de mover y luego hay otros valores la lealtad a un territorio tu historia tu conocimiento el placer de cosas ahora sí la movilidad líquida de Baumball sigue estando ahí aunque nunca se adapta mucho a la agricultura la otra alternativa es la eternidad de la planta que tiene una base firme está imbricada en su territorio del que nunca se va a mover pero tiene las bases flexibles que se muevan con el viento que se muevan rápidamente y se muevan rápidamente se muevan mil veces y mil veces volverá a salir porque tiene esa base que le da la vida eso también es una viña vieja una viña vieja no nos vemos significa la la intensidad donde emergirá el sol la vigencia la tierra entonces esto no va a un que dar es la inteligencia no pensamos que sobre nosotros tenemos inteligencia la inteligencia está en un sitio es un conocimiento en un tímido de territorio que podemos utilizar nosotros con el vino pues nos iba a los ojos para para también la planta para ser resiliente y aquí estamos hablando de resiliencia lo que Paco y Luis han presentado son estrategias para ser resiliente para estar preparados para lo que venga produciendo siempre algo que sea diferente y puede necesitar algo fundamental que no es nada natural es el desconocimiento estoy orgulloso de estar aquí en mi escuela hablando de esto porque el objeto de Paco es el conocimiento la creación del astralismo del conocimiento y eso me comprobó con el conocimiento y eso me comprobó que se me ha tratado y yo estoy muy orgulloso aparte que me lo pasé estupendamente y que me cambió la vida y que me descubrió tantas cosas que no sabía y mi agradecimiento es enorme en eso pero también por eso tengo la libertad de comparar nuestros estudios y los pueblos y los jóvenes de los pueblos y eso fue una asignatura que era un peñazo llamaste cambiar a nivel que era que aprendías unas listas de productos fitosanitarios enormes y era y este se mata a este bicho y este no deja crecer esta planta y este y era así y era que no tenemos el conocimiento que se tiene ahora de la integralidad de los temas de la viticultura regenerativa de las relaciones entre quienes se viven en nuestro entorno no tenemos otra apropiación de esa continuidad no cambió nuestra cosa buena hemos cambiado el conocimiento hemos cambiado el conocimiento de convivión de ejemplo cuando estuviéramos las espalderas y los cortes en términos fundamentales y en cuanto lo que es fundamental durante 8000 años con la vida es la calidad son los cortes la espaldera existe porque se inventó un tractor y el que tenía lo que era la espalda de calidad estaba en términos con fría y la espaldera empezaba de una espaldera y ahora que se desarrolla la inteligencia artificial yo soy con que los de google y si es una google española mejor desarrollan con esas inteligencias artificiales desarrollan un sistema de pura que cuente el trabajo que hace perfectamente adecuado a producir una vida de la máxima calidad es decir que también se paradigma porque en la viticultura siempre ha sido el cuente y ahora tú podrás tener una viticultura en la que trabajas 24 horas al día 325 años al año porque no tienes el coste marginal de estar con su vida para mí sería un sueño y sería un gran bueno para mí eso es lo fundamental y lo único que hace en tu escala ustedes han visitado la escala seguro que muchas veces de turistas entonces todo el escala y el que no está muy preparado me da una información de que está viendo como un museo ¿no? al que menos que cosas más viejas y todo el antiguo argentino y no es eso Riscal te está recordando lo que es el ADN de Riscal que es la innovación cotidiana esas propiedades antiguas surgen entre ellas de 1800 y de 1816 que es el primer vino de Rioja que se hizo de la Rioja que hoy conocemos que se embotelló un año que no es un año que empezó sin la que se distinta tan misma con tantas maduras y también cultura y que parece tan así es una vida ultra moderna y desde ese punto de vista aprendemos mucho más que desde el punto de vista de intentar ver cosas posibilidades de la Rioja pues estaba hablando de una cierta innovación tengo aquí a mi lado al señor que inventó rueda la inventó porque porque sí pero los viñedos existían pero hay que hacerlo hay que tener un mercado hay que saber cómo se hace hay que saber lo que se busca y hay que saber dónde está lo demás con majadería que está muy bien a vender vino porque no está muy bien para conocer el vino a saber lo que van las cosas otra innovación un hombre que se fue por ahí por todas las calles con el mipe y no pero no me puedo hacer un vino blanco fresco frutado que se puede hacer y discutiendo y se acabó encontrando la verdejo que como bien dice Luis tiene que haber que es verdad que es un producto con un exceso de ti los aromas lo puedo tener con respecto muchísimo pero la gente está feliz pudiendo ver lejos en los bares o sea que eso también hay que hay que respetarlo y en esta importación esto es el ADN de Riscal y yo creo que lo que estáis haciendo es en el ADN de Riscal estáis haciendo innovación estáis haciendo intentar comprender sistemas difíciles de comprender estáis intentando trabajar con la competencia para tener más conocimiento yo lo que os deseo es que sigáis que nunca seáis tradición ni cosas de esas que la tradición vamos a dejar para el museo vamos a hacer que a ver mejor vino que lo que habéis hecho con muchas zonas que habéis hecho ringer de pasar rápidamente las calidades máximas con el museo es tremendo que mira Fernando que logramos tratar con un sistema de empresa de video de lenguaje como te suena que no hay cosa más que llega que llegan y digo jerez porque adoro y me están con el misterio de que habéis cortado y la tiza y la albaiza y en no sé yo y no sé cuánto y me arrancan con 25 años y me estoy saltando de morir a los 30 años que ya está vamos a poco o sea la línea vista es inteligencia a la virtud del ser humano a hacer grandes líneas para tener los territorios en mi punto de vista debería estar para arrancar de una vieja y hay un remedio para no arrancarla y esta me parece hipócrita los que dan para imprimientos de orgánicos de verdes y de no sé cuántas cosas muy a la mano y luego te arrancan de un viejo de 25 años que no da el rendimiento el rendimiento adecuado la guía es una planta a vocación de eternidad esas cosas creo que se deben respetar la vida es un mensaje y que en la vida en la vida se le dijo ojo yo digo que escribió cosas magníficas de los pueblos 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 uno aprende mucho más de civilizaciones pasadas cuando ve los campos con atención que cuando visita ruina de catedrales palambios y otros edificios porque la vida es la cultura y uno va a aprender mucho más de nuestros territorios contribuyendo esta educación de eternidad de la agricultura y de la vida que paso a estar en el suelo agrónomo y muchísimas gracias muchas gracias Pedro bueno esto es una escuela de agrónomos aquí ha habido unas ponencias sobre asuntos técnicos tenemos estudiantes tenemos profesores no podemos terminar el acto sin también daros la palabra a vosotros que inquietudes cuestiones preguntas dudas os han surgido si tenéis sobre por supuesto cualquier asistente sobre lo que se ha contado sobre lo que nos sugiere Pedro sobre las cuestiones técnicas director perdón me dejas simplemente desde el punto de vista empresarial también tiene mucho sentido porque al final cuando te explican todo esto es muy fácil de comprender arrancar una viña el dinero que hay que invertir desfondar la tierra esperar tres años luego esperar diez a que tengas calidad o quince tienes un sistema que al año siguiente estás ya con la misma calidad prácticamente con la misma producción luego también encaja todo lo que es tema natural pero también con lo que es el punto de vista empresa es decir filosofía de empresa que es eficiencia costes como decía Pedro con lo cual yo creo que es un complemento que nosotros los de digamos empresa lo entendemos lo hemos entendido y por eso también es parte de la apuesta de Marqués de Rescate si no bueno yo solo quería decir algunas palabras para terminar en primer lugar reiterar mi contento y mi agradecimiento que se haya organizado esto aquí en esta en esta escuela que por abreviar muchas veces dijo escuela de agrónomos porque es de verdad que forma agrónomos a través de grado más máster pero es una escuela más diversa que tiene el nombre ese tan largo que os decía al principio donde hay varios títulos y donde muchos de ellos confluyen no solamente a nivel de grado sino en un máster del que tenemos unos cuantos alumnos aquí en viticultura y enología que ha sido un máster y sigue siendo un máster de referencia en el país que lleva pues el año pasado creo que este año es la 54 la 55 edición la 54 edición 54 años formando profesionales esos están en muchas partes y seguro que hay unos cuantos egresados de ahí desde ese desde ese punto de vista es un lujo tener para ese público una jornada técnica de este tipo en esta escuela que es muy consciente de que el vino y los viñedos son una joya del país no solamente a nivel a nivel paisajístico que también sino a nivel económico y a nivel social y a nivel cultural es algo muy importante y creo que es muy importante que las bodegas se pregunten cómo mejorar lo que hacen porque es un cultivo bueno pues España yo no soy del sector y debería saberlo pero si no es el que más superficie tiene de viñedo pues será el segundo supongo que es el primero en ese sentido todas estas técnicas tienen una proyección muy grande porque los millones de hectáreas en los que se pueden en los que se pueden aplicar es muy grande y esta escuela está comprometida desde luego con el sector y siempre vamos a tener acogida aquí de lo que se ha dicho aquí si me gustaría destacar algo como microbiólogo yo soy ingeniero agrónomo hice la tesis doctoral en microbiología de suelos y lo que trabajo es en microbiología de suelos no de suelos de viñedo particularmente sino de bacterias de leguminosas que no tienen mucho que ver con esto pero sí en que son bacterias microorganismos del suelo y hemos trabajado con las empresas que has citado antes de biomarkers y sabemos que eso es algo que está cambiando el cómo se ve el cultivo el cómo se ven se empieza a mirar al suelo de otra manera que un receptáculo para los nutrientes hay mucha mucha vida ahí y es algo muy importante y es muy interesante que se estén considerando aspectos de sostenibilidad hacia el suelo y es algo que los microbiólogos estamos integrados en ese esfuerzo y nos parece algo importante otra cosa que has citado que has citado Pedro y es algo que me gustaría destacar tiene que ver con esos principios filosóficos que has dicho entre ellos has citado algo de la visibilidad en realidad de la invisibilidad de la historia en el paisaje de dónde viene y eso yo lo querría extender a la propia figura de la ingeniería la ingeniería agrícola o agronómica la ingeniería de la producción de alimentos es una ingeniería invisible tú ves una presa y ves una presa y habrá habido un ingeniero ves un ves un puerto y dices esto lo va a diseñar un ingeniero y si ves un campo si ves el paisaje de la el paisaje de Rioja por ejemplo el paisaje es muy bonito pero no ves una ingeniería debajo que está ahí que está ahí en la producción de los alimentos en el desarrollo de esos viñedos en el desarrollo de las viñas que están y es una ingeniería invisible pero muy importante y que desde esta escuela nos importa mucho el ponerla de manifiesto y en ese sentido también agradezco el que esta jornada se ha hecho aquí tomo nota de la oferta que ha hecho no sé si has sido tú o quién de la posibilidad de proyectos de investigación de prácticas para alumnos creo que sería muy interesante y sería no sé si tenemos yo creo que lo he hablado contigo lo he hablado sobre las prácticas poder hacer un convenio creo que es una entidad de referencia y sería estupendo que estudiantes pudieran hacer prácticas de fin de máster o prácticas de grado en contacto con quienes estáis aplicando estas técnicas a nivel comercial y realmente con éxito y nada más yo quería agradeceros a todos el que hayáis venido creo que me parece una jornada fantástica os agradezco a vosotros por haber organizado habernos traído todas estas experiencias que creo que son muy interesantes para el sector a los alumnos profesores y los participantes del sector que habéis venido estamos encantados de teneros aquí no sé si ahí fuera un pequeño cóctel ahora a la salida solamente agradeceros al que hayáis venido y un aplauso por los que ha dicho la jornada que son los que estaréis hablando es de rigor es de rigor director agradecer a Luis Miguel Benito ex consejero delegado de Marqués de Riscal ingeniero agrónomo cuyo padre también fue director de esta escuela por haber organizado este acto y esta conexión digamos entre la empresa privada y la universidad así que esto se lo debemos a Luis Miguel amigo de todos vosotros también